Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Un alto funcionario de la OTAN dijo que Ucrania podría ser territorio para entrar a la alianza y desató la ira de Kyub inaceptable. El gobierno de Zelensky indicó que la propuesta del jefe de gabinete de Jens Stoltenberg respalda las posiciones de Rusia. Ante la polémica desatada, la alianza remarcó el respaldo al país invadido. Estaremos al tanto de lo que comenten frente a esta información. Y recuerde dejar un me gusta, muchísimas gracias. Las autoridades ucranianas consideraron inaceptable la sugerencia lanzada por un alto funcionario de la OTAN sobre una posible sesión de territorio a Rusia a cambio de facilitar el ingreso de su país a la alianza. Que un representante de la OTAN esté apoyando la narrativa de una sesión territorial es absolutamente inaceptable y respalda las posiciones de Rusia, afirmó el portavoz. La reacción de exteriores sigue a la sugerencia formulada por el jefe del gabinete, el secretario general de la OTAN. Creo que una solución puede ser que Ucrania sea territorio y reciba a cambio su ingreso en la OTAN. No digo que deba ser así, pero es una posible solución. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los devastadores incendios. Algunos todavía siguen ardiendo en Hawái. Hasta ahora se han reportado cerca de 99 muertes. Y este es el incendio más terrible en 100 años. Ha arrasado vecindarios. He hablado varias veces con el gobernador y le he asegurado que el Estado va a tener toda la ayuda necesaria del gobierno federal. Ya aprobé la solicitud de una declaración de desastre. Es una forma compleja de decir, va a recibir la ayuda que necesite. Y ahora hay que llevar la asistencia a la gente que necesita ayuda, que han perdido seres queridos, sus hogares, sus medios de vida. Piensen en eso. Esta zona toda hay que limpiarla, pero no lo pueden hacer todavía. Todavía no se sabe cuánta gente ha muerto. Imagínense ser padre, madre, tener seres queridos desaparecidos y no saber dónde están. Hay cerca de 500 empleados federales que han sido enviados a Maui para ayudar a las comunidades a recuperarse. FIMA, los equipos de búsqueda y rescate, que están recorriendo esta zona de 5 millas. Ustedes han visto en la televisión. Es un trabajo que toma mucho tiempo. Y es agobiante. Mi esposa Jill y yo vamos a viajar a Hawaii tan pronto como podamos. Es lo que le dijimos al gobernador, pero no queremos complicar las cosas. He estado en muchas zonas de desastre. Pero antes de eso, queremos asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan. No queremos interrumpir las labores de rescate. La directora de FIMA ha estado allí. Es maravillosa. He dado instrucciones de agilizar el proceso tanto como se pueda para registrar a los sobrevivientes para que reciban cuanto antes asistencia federal. FIMA ha aprobado miles de comidas, raciones de agua, camas, frazadas y otras formas de asistencia. FIMA también autorizó pagos de 700 dólares por hogar para la gente desplazada para que atiendan las necesidades más inmediatas y básicas, como medicinas. Estamos trabajando con la gente que ha quedado sin hogar para que tengan un lugar donde alojarse mientras tanto. Debo reconocer la labor de los socorristas, de los bomberos. Muchos de ellos han perdido sus propios hogares y están trabajando para salvar a otros. Ellos están trabajando sin parar para sofocar las llamas, para evacuar sobrevivientes y encontrar a los desaparecidos. He ordenado asistencia federal, la tercera flota de la armada, el ejército, la guardia costera y otros han estado apoyando las operaciones de búsqueda y rescate. Hay helicópteros del ejército ayudando en las labores de extinción de incendios en la isla grande. Porque todavía hay algunos focos en la isla grande, no los que vemos siempre en la televisión. FIMA ha enviado más de 140 efectivos de búsqueda y rescate urbano y hay múltiples organizaciones a quienes darles las gracias, como la Cruz Roja, ayudando a los sobrevivientes que están buscando a seres queridos. Proveedores de servicios de telefonía celular para que pueda haber comunicación. Aerolíneas comerciales que han evacuado a decenas de miles de personas. Y la lista sigue y la dirección de pequeños negocios ha enviado personal a la isla y ya ha comenzado a otorgar préstamos de bajo costo para los dueños de pequeños negocios, a los arrendatarios y otros. Vamos a seguir coordinando asistencia para la gente que está en el terreno. En el entretanto, siempre escuchamos decir esto, suena casi vacío, pero nuestros pensamientos y plegarias están con la gente de Hawái. Pero no solamente son plegarias, todos los recursos que sean necesarios estarán a su disposición. Estaremos allí en Maui por el tiempo que sea necesario y se los digo sinceramente. Hoy vine a Milwaukee para hablar de lo que estamos haciendo para traer empleos de manufactura al país, del progreso construyendo la economía del centro hacia afuera y de abajo hacia arriba, en lugar de esa economía de goteo que no nos funcionó en el pasado. Yo soy un capitalista. Si la gente gana dinero, fabuloso, pero paguen más impuestos. 8% no es suficiente. Pero miren, yo llegué a la presidencia decidido a cambiar esta economía de goteo, esta economía basada en la clase media, porque cuando la clase media le va bien, a todos les va bien. El Financial Times, el Wall Street Journal, han comenzado a llamar a mi plan la Biden economía. Pero ¿saben qué? Cualquiera que sea la etiqueta está funcionando. Porque estamos invirtiendo en Estados Unidos. De acuerdo con Morgan Stanley y Goldman Sachs, mi plan ha generado una explosión en manufactura y las inversiones que ustedes ven aquí en esta fábrica. Más de 13,400 empleos. Empleos aquí en Wisconsin. Casi 800,000 empleos en el sector manufacturero en todo el país. Más de 20,000 empleos en el sector manufacturero en Wisconsin. De Green Bay a Verona, Pleasant Prairie. Hemos añadido más empleos en dos años que ningún otro presidente en la historia en un periodo de cuatro años. Más en dos años que lo que otros han podido hacer en cuatro. Y el desempleo ha estado por debajo del 4% por el periodo más prolongado en 50 años. La tasa de desempleo en Wisconsin está en 2,5%. Eso es menos de lo que fue a lo largo de todo el gobierno anterior. Hemos recuperado todos los empleos que se perdieron con la pandemia y añadido millones más. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!